Mi nombre es Martín Alba, actualmente trabajo de forma independiente, he creado una empresa de auditoría contable y tengo también un negocio de venta de productos alimenticios. La necesidad de capacitación en competencias específicas y la escasez de tiempo es lo que me hicieron decidir por el programa especialización, pues un tema muy específico, el tema de los impuestos, necesitaba una actualización y el tiempo que tenía era muy poco, entonces esto se acomodaba a mis tiempos y bueno, en un programa de un año me pareció lo correcto estudiar ahí. Me he encontrado con profesores que trabajan en todos los frentes, digamos, de la contabilidad, en la SUNAT, en el Tribunal Fiscal, también en empresas de auditoría, entonces teniendo todos los puntos de vista de una manera integral y de forma práctica me están haciendo un poco poder desarrollarme mejor profesionalmente y llevar de mejor forma la empresa que tengo ahorita.